Estamos tratando de adaptarnos a lo que son las redes, poner en Facebook, poner en distintos grupos y gracias a Dios la gente está acompañando. Yo estoy vendiendo, dentro de todo estoy vendiendo. No estamos viajando a ningún lado, eso sí, pero habrá que esperar que pase. Claro, me estaba contando fuera de cámara que ustedes están dentro de un grupo de artesanos de Santa Fe que por lo general salían de San Carlos, ¿no? Sí, 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 estábamos la mayoría de los domingos en la costanera de Santa Fe. Y no, ahora está todo suspendido. Ustedes no están yendo, pero sí está habilitado. Está habilitado, está habilitado para la mitad de los artesanos. En el grupo mío éramos 40, está habilitado para 20. Yo sí quisiera ir, me tengo que anotar y me reservo en un lugar, pero por el momento no tengo interés. ¿Y en qué lugares solían ustedes viajar y vender en Santa Fe? ¿En la costanera, en otro lugar? No, no, en la costanera únicamente. Después íbamos, por ejemplo, a ferias en Galvez, Coronda, distintos pueblos, pero en la costanera es un lugar fijo. Exacto. Hoy por hoy esto se torna una problemática para ustedes, ¿no? Porque es la forma de mostrar lo que ustedes hacen. Los eventos, las ferias. Pero bueno, se sigue trabajando. Sí, 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 y seguimos teniendo stock por algún día y tendrá que pasar. Seguro. Luis, cuéntenos un poquito qué es lo que usted tiene en stock, qué es lo que estuvo elaborando artesanalmente en este último tiempo. Estamos haciendo sillones, como ve, sillones tienen muy buena aceptación, los jarrones, el caballito de batalla. Claro, porque es algo, siempre lo decimos, ¿no? Donde los encontramos algo novedoso. Sí, los jarrones hice algunos con tipo lámpara y después las tablas. Las tablas que estoy combinando con tres maderas distintas están teniendo mucha salida. Uno tiene que ir reinventándose, innovando, porque bueno, dentro de lo que son los artesanos hay variedad de materiales y mucha artesanía. Siempre hay cosas nuevas para hacer, sí, 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 siempre hay cosas nuevas. Bien, y usted este año, ¿cómo lo tenía planificado? ¿Ya tenía posibilidad de ir a eventos, a algunas otras ferias? No, más que nada estamos yendo a Santa Fe, estamos tratando también de cuidar los gastos por los viajes, se encarece mucho en este momento. Exacto. Nosotros en un viaje a Santa Fe tenemos 200 pesos nomás de peaje, entonces es mucho. Pero, no, dos o tres veces por medio vamos a ir a Santa Fe cuando se habilite en el verano, pienso que va a ser para el verano. Exacto, con todos los cuidados, porque eso seguramente va a seguir. Sí, 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 por supuesto, pero habrá que empezar a salir a tal vez. Y de todo lo que usted realiza, ¿qué es lo que más llama la atención cuando están en las ferias, cuando se presenta? Que la gente pasa y se queda mirando eso. Yo lo que más llama la atención de las cosas mías son las tablas. Claro, por los diseños sobre todo. Por los diseños, sí. Por la combinación de colores, los efectos que hace. Entonces, lo que más llama la atención son las tablas. Bien, bien. Y jarrones vendo mucho, en las ferias vendo mucho también, llaman la atención también. Bien. Y algo lindo para los chicos que estoy mirando son estas casitas, ¿no? Que son las casitas de los pajaritos. Las casitas de los pajaritos, sí. No, los llevan, los ponen en las galerías o debajo de las plantas. Y vos sabés que entran la tacuarita, por ejemplo, los pajaritos chicos entran y hacen miedo. Quien quiera, por ahí puede venir, puede contactarlo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Bien. Que vengan los marques, no hay problema. A través de Facebook, ¿cómo lo pueden localizar? Luis Anquil Domingo Arena. De esa manera. Ese es el Facebook que tenga yo. Bien. Bueno, Luis... Si no, estamos publicando un grupo como Soy de San Carlos, Trueque San Carlos. Y si no, no es mi domicilio. Bien. Le decía, ¿no? Que esperemos que todo esto se acomode, se vuelvan a normalidad para que ustedes, todos los artesanos que lo vemos representado en usted ahora, pero que sabemos que siguen trabajando en su casa, siguen haciendo stock para la vuelta, para cuando puedan salir. Sí, sí, sí. Vamos a seguir, ¿no? No vamos a aflojar. A todos los comerciantes les está viniendo mal esto, pero ya iré a mejorar. Tengamos esperanza. Tengamos esperanza.